¿Qué onda Rosita? Y bienvenidos sean a un nuevo video más de Genshin Impact Y el día de hoy estamos en la primera revisión de cuentas aquí en el canal Estamos en la cuenta del buen Tioca, el primer suscriptor que me pidió que revisara profundamente su cuenta Y es lo que vamos a hacer a continuación Y bueno raza, pues lo primero que vemos tiene a Yaya ¿Ok? Tiene a un DPS potente Y tiene de equipo un permafrost, muy buen permafrost Así que vamos a ver galería, vamonos primero a ver desde que fecha juega este compa Juega desde el 2 de abril del 2022 Ok, no tiene prácticamente mucho que empezó a jugar Tiene abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre Alrededor de 5 o 6 meses, medio año Pónganle que tiene medio año Y viéndolo bien, tiene a buenos personajes Tiene a 3 del permanente Tiene a Yoimiya Ok, Ayaka, Kazuha Vamos a ver que más tiene Yelan Bueno, tiene 4 promocionales Y que personajes tiene del promocional, eh Muy buenos Y de 4 estrellas Por lo que veo le falta Obviamente Esta que acaba de salir Dory Sara Y el más importante A Bennett No tiene a Bennett En 6 meses de juego Bennett es Ya saben El mejor a cuentas El personaje que debes de tener Si o si Y no lo tiene Pero bueno En cuanto a personajes Esta muy bien Tiene casi a todos los 4 estrellas Y tiene muy buenos promocionales Vamos a checar A ver como va en una exploración Esto también es importante A ver si Si le da A la exploración Que por lo que veo Tiene muchas zonas Casi al 100% Otras si las tiene Al 100% Se nota que ha explorado Ha sacado sus Sus recursos Sus protogemas Vámonos A ver hacia Inazuma A ver como va por allá No, si 100, 100 Que veo por ahí 90% No, parece que Inazuma Si te gustó Que más En kanovía 70 Nada mal Para hacer Una zona que no gusta mucho Sima Al 100% No En exploración Mira Te pongo El dedo arriba de Bennett El bouken da bouken Lo tienes Aprobadísimo Vale Ahora Vamos a checar Armas Que por lo que vemos Tiene el orgullo celestial Única arma 5 estrellas Por ahí se ven Unas cuantas De 4 A ver Artefactos Ok Le ha farmeado Le ha farmeado Buena cantidad De artefactos Eh Recursos Pues Recursos También Ahí tenemos Tenemos sus cantidades De cositas Le sabe Le sabe Al farmeo Eh Tioca le sabe Al farmeo A ver Ya vimos Por encimita Lo más importante Bueno De las cosas Más importantes Creo que es turno De ir Al abismo Vamos A checar En que nivel En que nivel Tiene el abismo Este panita Entonces Vamos allá Ok Raza Está En el nivel 11 En el nivel 11 Y se quedó A una estrella Tiene 8 estrellas De 9 Eh Está muy bien No A mi parecer Está Está bien Lo que voy a hacer A continuación Es Checar a tus Personajes Vamos a ver Que onda Como los tienes Armados Antes de ir Al abismo Y echarme Por ahí Yo un run Y decir Que es lo que falla Si es que tienes Algo que falla Pero bueno Ayakita Le sabes Tienes Una buena arma Que es para ella Tienes Oye 39 de prop 231 De crítico Supongo Bueno Suponía que tenías El set de nómada Completo ¿Verdad? Necesitas El set de nómada Completo Si vas a tener Probabilidad baja Por ejemplo Estos 39 Si vas a tener Esos 39 Tienes que tener Si o si El set completo Para que te de Ese 20% Extra Del set Más aparte Si la juegas Con dos Crío Pues otro 15 Sería 35% Entonces ya Saldría muy bien Pero ahí te falta Una pieza De mucho ojo Pero en los stats Que tienes No Nada mal 28 de crítico 12 de crítico Y 13 de probabilidad Ataque En el reloj Vale Bono de crío En el cáliz Muy bien Aunque aquí Por ejemplo Mira Puedes Buscar Eh No tendrás Algún Bono de crío Que sea Apenas hablaba Y me lo encontré Mira ¿Podrías? Bueno Espera Vamos Vamos a ver Vamos a calmarnos A ver ¿Qué tienes por acá? Mira Este Sin más Este de daño crítico Ponle ese de daño crítico El que tienes A ver ¿Cómo era el que tienes? Es igual De daño crítico Solamente vas a perder 8.6 de probabilidad Pero No importa Porque poniéndole El casco Eh Anterior Este Vas a ganar 20% De probabilidad Prácticamente O sea Vas a salir Ganando Probabilidad Mejor Súbele Aunque esté Pocho El otro Súbeselo Pero lo que Debes de hacer Es completar El set Chécate Conjunto De 4 piezas Aumentan Un 20% La probabilidad De crítico Contra enemigos Afectados Por crío Vas a jugar Con crío Full crío Ok Permafrost Siempre van a estar Congelados Le sirve Ok Consejo Cambia Ese casco Y búscale El set Completo Vale Pasamos a Dionita Arco de sacrificio Mejor opción Muy bien Set De la doncella Ok Hay que llevarla Full vida Aquí no importa Crítico Ni probabilidad Con la vida Está muy bien Y el an Igualmente 28k de vida Arco de favonius Muy bien Muy buen arco Te falta También aquí Completar El set Otra vez Te falta Completar El set La llevas Con nobleza Bueno Dos piezas De nobleza Ahí Búscale Métele Dos de hidro O si quieres Llevarla A más vida Ponle Dos de geo Armada Tiene 67 De prop Está muy bien Y 105 De daño Crítico Recarga 160 Creo que con 160 La hacías Igual tienes El arco De sacrificio Lo que faltaría Aquí Es completar La otra parte Del set Y ya es todo Con Kazuha Ok Tiene 640 De maestría Y 1300 De ataque Lo tienes Híbrido Por lo que veo Probabilidad De 26 110 De crítico Podrías ponerle Un poquito Más De prop Aunque Creo que Lo compensas Con la maestría Bien Bien El set Completo De verde Esmeralda Eso es lo que Debe ser Veo Que tienes Maestría En el reloj Maestría Ok Podrías cambiar Esta pieza Le podrías poner Un bono De daño Anemo Y aquí Pues ya Como lo veas Tú Si quieres Ponerle Mucho Crítico Adelante O si quieres Una probabilidad O full Full maestría Como veas Pero lo llevas Híbrido Y está bien Está bien Con 600 De maestría Ya está muy bien Este Vamos a ver Que piezas Tiene Bueno Parece que no Tienes Muchas piezas Del verde Esmeralda Hay que Farmearle Si quieres Mejorarlo Está mejorable Hay que Farmearle Yoimiya 1700 De ataque Muy bien 29 De prop Está mal Y 135 De daño Errumbre Buen arco El mejor Free to play Tienes Tienes Buena noción En cuanto a armas Es lo que veo Armas no te fallan Pero los sets Te estás quedando Atrás En los sets A ver Este está Muy mejorable La plumita Aunque bueno Tiene sus 14% De ataque Aquí tienes Un reloj Al 4 Te faltan Subirlos Hay que Subirlos Bono de piro También al 4 Lo llevas Y tienes Una máscara De daño Crítico Ok Creo que Esta máscara La podrías Cambiar Por Este Por ejemplo Mira Ponle este De 31 De probabilidad Y tienes Casi 20 De daño Crítico Vamos a ver 31 De probabilidad Justamente Se queda En 50 Y con el daño Crítico Que pierdes Pero con lo que Ganas Se quedaría Aproximadamente Entre 50 Y 100 El ratio El ratio 1 2 Como debe ser Prácticamente Porque si la llevas 29 135 No va a pegar Yo y mía Ni siquiera Un tiro De cada 10 Le falta Proba Así que Ojito ahí Y pasamos A Rosaria Tienes El arma De espina dragón A Rosaria Si la llevas Justamente Con el set De nómada Y yo Yo diría No lo sé Yo diría Que A Rosaria La llevaras Nada más Con 2 2 de crío Y 2 de ataque Por ejemplo Sería Mejor Y ya le pasas Ayaka Uno de esos Para que completes El set Con Ayaka A ver Shine Link 1600 De ataque 36 De prop Te falta Probabilidad Tienes Lanza De maestría Ok Esta lanza Está muy bien Tienes Emblema Debes de tener Mínimo 200 De recarga 138 De recarga Como me llevas Emblema Y tiene 138 De recarga Me explicas Tienes Que buscarle Reloj De recarga De energía Y en los Demás En los Demás Artefactos Procura Tener Por ejemplo Como este Mira Probabilidad Daño crítico Recarga De energía Y así Te va Muy bien Ataque Procentual En el otro Maestría Elemental Pero Búscale Toda la Recarga De energía Que puedas Si vas A llevar Emblema De eso Se trata Entre más Recarga De energía Más daño Vas a hacer Con la Ulti Y bueno Y bueno Aquí Pues muy mal Un casco De ataque Procentual Está mal Ponle uno De probabilidad Yo que sé A ver Si ponle Uno De prop Mínimo No sé Búscate Unos 170 Mínimo De recarga De energía 180 90 200 Si puedes Más de 200 Todo lo que puedas Ponerle Te lo va a agradecer Y vamos a checar Ya al último A Chinkyu Que creo que te salió Hace poco El Chinkyu Y creo que sí Se nota Espada De Favonius Aquí Lo mejor Es sacrificio No tendrás Una de sacrificio Por ahí No Ok Bueno Le sirve Le sirve mucho Por temas De recarga De energía Tienes El set Completo De Nobleza Ok Está bien Para bufear Al equipo Está bien Aquí Te lo recomiendo Yo Bueno Está bien Llevas El reloj De ataque Obviamente Su daño Hidro Y aquí Mal No quieres Tú Créeme Que no quieres Tú A un Chinkyu Healer Yo sé Que cura Pero no No es lo suyo Aquí Ponmele Probabilidad De crítico Porque yo sé Que te va a faltar Probabilidad Búscate un casquito De probabilidad Y ya balanceas Tú En los demás Artefactos Búscale Su crítico Su ataque Porcentual Es lo que debes De tener Ataque porcentual Y ya Recarga Y ya recarga Energía Si quieres Para que no Te falte Y en cada Rotación Saques Ahí ya Lo que es La ulti A ver Vamos a dar Un run Este run No se va a ver Porque si no Sale vídeo Como de una Hora Y no Queremos eso Vamos A skipear Esta parte Y ya les cuento Yo que rollo Como me fue En este abismo Con los personajes Que tiene aquí Mi buen Tioca Así que Hay regreso Vale gente Terminé Di un run A la sala 11 Y Me mataron No lo logré Y creo que Ya vi La falla Ya vi La falla Que tiene Aquí Tioca Y lo que pasa Es que Ya como son niveles Altos Vas A ocupar Si o si De un healer En cada equipo O en todo caso Si no tienes A un healer Por lo menos A un escudo Aquí tiene a Diona Diona lo hace Perfectamente En un equipo Diona Va Muy bien Pero En el otro Le falta Un healer Porque podrás Esquivar Todo lo que tú quieras Pero va a haber momentos En que te van a pegar Y Un golpe De un bicho De nivel De nivel 11 De abismo Nivel 12 Te va a deletear De una Aquí el problema Como digo Es que te falta Subir Por ejemplo Me llevé yo A Kuki Sin verla Y bueno Tiene Dos De geoarmada Y pues Ok gente Tenemos A Kuki Krio Nuevo meta Con razón Cuando Me la llevé Sacaba hielo Yo no sabía Por qué Pero sacaba hielo Y no Hombre No Qué pasó ahí ¿Eh? ¿Cómo que me la llevas Krio? ¿Qué está pasando? Pónmele el set Completo De 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 Armada Cuando lo tengas Si no lo tienes Ármate una bárbara Ya sabes Igual que Diona Full Full Doncella armada Y Vida Mucha vida O en todo caso Toma A mí Toma En mi cuenta Me sirve mucho En abismo Me lo llevo en abismo Y no ocupo hielo La verdad Aunque muchos digan Que está pocho Ármalo bien Con su vida Y vas a ver Cómo el escudo Te va a aguantar Es recomendación mía Súbete a otro Si no quieres Por ejemplo Ahorita está Kokomi Kokomi te vendría De perlas En tu cuenta Y más Si juegas el Permafrost De Ayaka Ahí la dejo Imaginemos Que bárbara Es Kokomi Ahí tienes A tu Permafrost Y abajo Tienes A tu Dionita Tienes Con eso Te pasas El 11 Fácil Easy Y te vas Al 12 Y tal vez En el 12 Ahí si te falte Por tema De Artefactos Que te fallan Los artefactos Pero Como te digo Súbete A un healer Al que sea A Kuki Shinobu Súbete Si no quieres A Kuki Shinobu Súbete A Bárbara O incluso A Toma Con lo que tienes Ahorita en tu cuenta Si no puedes Acceder a otros Si no quieres Sacar a otros Sube a estos Con los que tienes Digo En caso De que quieras Pasar más El abismo Si no quieres Tocar más El abismo Pues no es necesario Pero Es lo que veo Yo que Hace falta En este aspecto Este Ahorita tienes Este equipo Verdad El permafrost Aquí podrías Llevar Por ejemplo En el segundo A Yoimiya Con Shinkyu Para hacer sus Vaporizados Podrías Bajar resistencia Espiro Con Sacarosa Y si te subes A Toma Aquí tienes Al equipo Aquí tienes A tus dos Equipos De abismo Prácticamente Conclusiones Mejorar Algunos De tus Personajes Ya sabes El problema De Ayaka Es el set Complétame El set Para que Esa probabilidad Se compense ¿Quién era El otro? ¿Yelan? A Yelan también Complétame El set Búscale Ahí su Sus piezas Que le hacen Falta De hecho Tienes A muchos Personajes Con Con sets Este Incompletos Y también No me lleves A Kuki Krio No quiero Que pegue Kuki Con hielitos Bueno Eso Eso es Lo único Que veo Que te Falla Los Artefactos Chécate Bien También Lo que es La probabilidad Siempre Siempre Mínimo Pónmele Un 50% De probabilidad Mínimo Pero no me Tengas A tus Personajes Con Menos De 50% De prop Porque no Te van a pegar Ningún Crítico Búscate El ratio 1 2 50 100 60 120 70 140 Como veas Lo que tú Puedas alcanzar Pero bueno Eso En cuanto a Artefactos Otra cosa Las armas En armas Estás Pero muy bien Si le sabes En armas Eres God Te voy a dar Ese punto Si sabes Que armas Ponerle Si sabes Más o menos Cómo Llevarlas Es que no Tienes Como que La noción Muy perdida Si sabes Que Que tipo De Artefactos Llevarle También Pero hay Que balancear Ya sabes Sus stats Balancealos Y pues Sería Todo En general La veo Bien La veo Bien Solo Esos Pequeños Detalles Que hablamos Por mejorar Y tu cuenta Va a estar Pero perfectamente Ahora Ya como última cosa Te voy a gastar Tus ultis Para que tengas Que cargarlos De nuevo Y con esto Despedimos El videito Rosa Espero les haya gustado Se me cuidan Y bye Just like We rehearsed Anyway You two know Amber right Holy You two know Lo